El reino ha sido quitado de ti. Ahora es algo aún distinto de lo que hemos visto hasta este momento. No estamos hablando de objetos. Ahora estamos hablando de que el rey Nabucodonosor está diciendo algo y mientras él dice, viene una voz del cielo que le dice algo. Casi automáticamente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, claro, Dios tiene el poder para eso. ¿Pero Dios utiliza algo para hacer esto? Ya iremos viéndolo. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Una vez más, ¿qué está describiendo ahora Daniel? Donde Dios está, ¿sobre qué? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿De Dios o de eso en lo cual él estaba? Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los ángeles hay. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesús está hablando del cielo, no está hablando de la tierra. En el cielo también hay nubes, porque es que dice que alguien, como un hijo de hombre, no suena nada la descripción de hijo de hombre, Jesús. ¿Sobre qué iba? ¿Iba con las nubes del cielo hasta quién? Hasta Dios, Padre. Y está hablando del cielo. Se desplaza con algo. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ya veis de qué cosas nos está hablando aquí, de juicio? Daniel 9 sigue diciendo, del 20 al 23, «Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios», o sea, por Jerusalén, por Sion, «aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde». Está hablando aún él, y Gabriel, «¡Fua! Ya va volando rápido hacia él, desde el cielo». Que está cerca el cielo, ¿eh? Está aquí al lado, ¿eh? Pues ya veis con qué rapidez llega. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, «Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento». «¡Ahora!» dice que «he salido». No dice «he salido hace 80.000 años porque ya preveía que tú…» No, no. El cielo está lejos, pero él en un momento se planta aquí. «Al principio de tus ruegos fue dada la orden». Ya veis, al principio de los ruegos le dicen a «Ey, tienes que ir». Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Más adelante en los estudios bíblicos trataremos sobre esa visión, sobre esa profecía en concreto. Pero ya veis con qué rapidez se desplaza el ángel. ¿Cómo lo hace? Ya iremos viendo más detalles. Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. «Jehová es tardo paralela y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies». Una vez más nos describe algo que es físico, que conocemos, sí. Pero hemos visto también que él se mueve con estas cosas, que es algo más que un simbolismo. Versículo 5. «Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Delante de esta presencia, con este poder y esto con lo que él viene, nada se mantiene en pie». Zacarías 14, versículos 3 y 4. «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». «¿Dónde hará esto nuestro Dios, cuando venga a poner punto y final a la historia de la humanidad? En el monte de los olivos, situado donde? En la extensión más amplia, donde han sucedido todas las cosas importantes en el monte Moria». ¿Por qué? Justamente allí. recordemos, ¿qué le dice a Jacob cuando se encuentran? Tienen un diálogo y Jacob, ¿qué responde cuando ha tenido el sueño de la escalera mística? Ciertamente, es casa de Dios y puerta del cielo, en Betel, en el monte Moria, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Es la mismísima zona. La puerta del cielo tiene el conducto que va entre el cielo y la tierra, el cielo y la tierra, la tierra y el cielo. Está allí esa puerta, y es donde se va a situar precisamente en la desembocadura, en la abertura de esa puerta. Mateo 17, del 1 al 9. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él hoy. Dios Padre había venido en esa nube de luz que los cubre, y les habla desde allí. ¿Es una nube? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Todo se había desvanecido. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿En qué monte sucedió esto? En el mismo lugar. Allí se aparece la gloria de Dios una vez más. Y además bajan allí también Moisés y Elías que están en el cielo. En esa puerta del cielo. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos. El versículo 17 nos dice, Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Todas estas localidades están en la misma zona. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Y por dónde vendrá? ¿Dónde se pondrá? Pues bien, ya hemos visto la situación de todo esto. Más adelante hablaremos específicamente sobre estos versículos y qué es lo que realmente quieren decir. Pero eso va a ser en otras conferencias más adelante, si Dios quiere. Mateo 25, 13. Ya veremos el significado de todo esto. Pero nos dice continuamente que ha de venir. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así viene Cristo. En las nubes del cielo. Sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Vendrá con unas nubecillas? Así vendrá Dios. Mateo 28, 16-20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, oíd y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde pronunció Cristo estas palabras antes de su ascensión? El monte. Los había llevado al monte. ¿A qué monte? Al mismo monte del que estamos hablando. Desde allí Jesús iba a ascender. Desde esa puerta al cielo. No se fue a Andorra ni se fue a Helsinki para ir al cielo. Se fue al monte en cuestión. Marcos capítulo 9, del 2 al 9. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Marcos 13, 24 al 27 nos dice, Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Está hablando de una profecía. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús va a venir en las nubes, pero Jesús no reposará sus pies en tierra cuando viene por segunda vez. Envía a sus ángeles desde donde él está, desde esa plataforma, a recogerlos a todos, subirlos allí y llevárselos al cielo. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo, Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo una vez más. No sé si os habéis percatado de un detalle. Si nos está diciendo que las potencias que están en los cielos serán conmovidas, luego veremos también textos que el cielo se enrolla como un pergamino, etc. ¿Cómo puede venir en una nube de nuestra atmósfera? Evidentemente esto viene de fuera, de mucho más allá, ¿verdad? Y no es una nube, como entendemos literalmente. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué pasó? Se va del monte y aparece ya recibido arriba en el cielo. Entró en la puerta del cielo del monte Moria y automáticamente va arriba en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!